Bienvenidos a la dieta del invocador Oh, si, salió genial, eh Oh, salió genial, eh Eso cuando quieran hacerlo ya se compenetran entre ustedes y lo hacen, eh Eh, tenéis libertad Sientan total libertad Que loco malo Hostia, es que me resultará que no hayan visto ese vídeo, el de Boomerang Que fue, en su día fue muy, fue muy conocido, eh Hostia, es que es la polla, es la puta polla, tío ¿Qué neves es mal? Yes, yes, oscores ¿Qué? 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 ¿Qué quieres ir? Pero La llevamos con las pasivitas, eh, con los básicos No lo voy a gastar, maná, lo voy a ir a ir aquí Vale, vale, vale El viejo es Chevencha, eh Oh, lo lograron, eh Eh, lo lograron en mi golfos, eh Esto se ha sido la polla, eso Eso hay que hacerlo más, eh Eso hay que hacerlo más Ha salido demasiado... Pero es que dudo que vuelva a salir tan perfecto el timing, tío Dudo que vuelva a salir tan perfectísimo el timing, eh De verdad lo digo Es que ha salido demasiado bien Es que ha salido demasiado bien Es que se ha salido demasiado bien, eh Si me preguntáis a mí Joder No le voy a dar a un hombre Vale, vale, vale Estoy cómodo Oh, perdió media vida, el golfo Oh, perdió media vida, eh Si puedes verme, ya estás muerto No te preocupes, son Ya voy yo contra el Jason No te preocupes, hijo Eh, no quiero verte preocupado, eh Eh, no me gustaría verte preocupado, mi niño Ya me encargo yo de él Ya me encargo yo de él Hostia, tú estás muerto, cabrón Y tú te moriste, cabrón De verdad me he baqueado yo ya Ya también te digo Y tú te moriste, pero Maldito golfo Yo aquí cumpliendo, eh A mí siempre me ha gustado Dar hostias como panes Yo aquí cumpliendo con el macho Que usted no quería, eh Ay, no está bien Oh, le gankearon, eh También te digo Bueno Ah, le gankearon De a ver, te digo Espérate A ver, tengo Yalvami En realidad, eh Ya tengo Yalvami, eh Podría baquear ya Si quiero Que entonces iba a perder mucho esto Ah, no No está aquí Vale Vale Vale, Facilito ¿Por qué no eres el más listo que nadie? Eh, ho, ho Que delictillo está el mundo lleno, eh Muerta viene, muerta viene Molto fácil Molto fácil Vale, vale Vale, vale Sí, se emociona mucho, sí Sí, se emociona demasiado Sí, se emociona demasiado Sí, se emociona demasiado, eh Vale, vale, vale Un resplandor ¿Por qué no eres el próximo? Porque yo estaba sin mana Y necesitaba baquear Y él quería el tempo Para baquear también Entonces haces una Haces una way de proxy Y te baqueas Es una técnica bastante usada En lo alto O sea, no es cada explosión Por estar aquí farmeando Porque tú limpias Te baqueas Y le sacas Todo ese recorrido de tempo Al Al este en el back Pero claro Justo venía la Chejuani Y yo ni sin mana Como le cargo igualmente La pasiva a ella Llévate eso, amigo Oh, llévate eso ¿Qué puedo echar a la entrada Ahora que no tiene masiva? Vale, está bien Tírame la R No sabrás que me la quito instantánea ¿Verdad? No, no, es que la vieja Se puede quitar el knock a pistante ¿No? Es el único campeón Que puedo hacerlo No lo sabías, ¿verdad? ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Ah, no, la vieja verdad! Ahora sí lo sabéis Hostia, no, hombre, no Hostia, es la peluquera, eh Hostia, es la peluquera Hoy tiene Resti muerto Ah, no puedo hacer mal No puedo hacer mal Ah, no puedo hacer mal Menos mal que me guarde el TP También te digo, eh Ah, pues menos mal que me guarde el TP Ah, pues menos mal Ah, pues menos mal No No Hombre, no Está jodido, eh Oh, está jodido Está muerto Lo único que tengo que hacer es que no cargue eso Y ya estaría ¿Cómo se puede venir la Wain, eh? O sea, tú tienes que estar flipando Ese tío tiene que estar flipando vivo, eh Hoy tiene que estar flipando mucho Uy, ese tío se la tiene que estar flipando A ver, se me ha quedado fatal esto, eh Se me ha quedado fatal Pero me voy a quedar mal limpio Porque estaba la Wain saliendo de aquí, eh 0-4 0-4 en 8 minutos de partida Esta fue Esta fue, maldito vecchio Ay, me saca la farm, obviamente Obviamente Pero ahora aquí recupero Una gran cantidad No Pero vecchio Pero vecchio Es que lo tengo acobardado Perdóname, Che Juani Perdóname, Che Juani, mi niña Es que lo tengo acobardado Perdido Es que lo tengo acobardado, eh Vale Me tiene miedo Me tiene miedo Oh, está cagado encima, eh Oh, está cagado encima Oh, ya lo logramos, eh Qué bueno, es que lo he que igualado esto Cadane, a puto mili Que no, que me da igual A ver, tiene Trudama que eso, tío, pero es que me da igual que no me van a matar Ya viene No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer A hora de vida no me entró el crash, tío Ay, no me lo puedo puto creer Ay, no me lo puedo puto creer, tío Podría haberme escapado eso, pero es que daba por hecho que lo mataba, tío Pero claro, es que empieza con las botas, ¿no? Ay, ya es una pida en asistencia, está bien, ¿no? ¿Habas he visto a una persona tan feliz jugando al lorco? Es que me hace muy feliz, viejo Axitou Es que me hace muy feliz Hostia, no he entrado el crash por una milésima, tío Si he entrado el crash, lo mato, me curo y... Bueno, luego me moría igual Pero quería matarlo otra vez Quería matarlo otra vez, me hacía feliz Me hacía feliz Bueno, va Podéis irte aquí Podéis irte aquí Podéis irte aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mi niña? Representáis todo lo que odio Lo, no Tengo la cara de mi, no, no Tengo la cara de mi Entraído Tengo la cara de mi el alma, ya créanme que lo siento eso se da a usted, se da a usted de sobra ah, pero de sobra vale, vale vale, vale que no me alcanzaba para esto oh, no recupero el maná tío, es carísimo, este salto de ítem es carísimo, hay poco ítem con lo que te hace pagar mil de oro, eh, para acabarlo bueno, está bien está haciendo la hoja del rey, todavía no digo que cuando tenga la hoja del rey cambian cosas, eh cuando tengo la hoja del rey están un poco más jodidos, eh no voy a engañar, no me gustaría engañarle yo a ustedes no me gustaría engañarle yo a ustedes vale, vale, vale vale, estoy haciendo los tradeos super, super clean, eh hostia, que tradito más que más limpio lo estoy haciendo, eh me pongo al lado porque si no me tira la E, eh calculado, eh pero se estaba diciendo que iba, estaba viendo yo a Sunlight hostia no, vete, vete, que nos mata a todos hostia, viene este tío también me voy a tener que pille con la R vale, vale, vale qué lástima, voy a perder mucho farm arriba por esto oh, voy a perder mucho farm arriba por esto hostia, ahora sí lo tengo, eh hostia, ahora sí lo tengo, ¿verdad? vale, vale, vale vale, vale, me voy a ir directo a esto me voy a ir directo a esto porque puedo eh, tengo un war tío, no tengo un war en ningún lado no tengo war en ningún puto lado, tío va a tirar un tepecito, eh va a tirar un tepecito ahí la war va muy fit, eh la war va muy fit y eso después es un problema, se acuérdense y encima le acaba de dar oro por la cara le acaba de dar oro por la cara por alguna razón bueno, estará bien es un bendito pin bendito pin que le meto yo por el culo, eh es para mí ok, es para mí ¿dónde está viejo Yasuo? ¿dónde están los Yasuo 06? hostia, ya tiene la hoja de rey tengan cuidado bueno, está en mí estoy oficiando está en mí, ¿eh? casi tepeo, eh he estado a puntito de tepear pero he visto que eso se lo llevaba, eh con mis cálculos de viejo con mis cálculos de anciano, eh me acabo tirando esto será lo suyo que no pase el Yasuo ahora si viene por línea, eh o sea, sería lo suyo, eh creo que ahora tiene la hoja del rey también te digo, eh creo que ahora tiene la hoja del rey, eh lo ha visto lo que me ha pegado, ¿no? con la Q como se nota esta mierda esta mierda es muy fuerte, eh ahora cambian las zonas, eh o sea, no sé si me he llegado a ganar de hecho, pero cuanto menos ya no es tan fácil, eh cuanto menos ya no es tan fácil, eh yo te voy a dar adelante con los 3 de la hay para quitarle la pasiva, eh me voy a pillar un graf como es el otro puto ojo del rey, eh vale que WTP y mucho oro que gastar, también te digo, eh vale, vale, vale no me puede tirar la R ahí, eh vale, estoy que te gastando lo que puedo porque ahora tiraré el TP o sea, me te tiraré el TP o sea, me interesa gastarle todo lo que pueda, eh es por eso eh, os dije lo que estaba haciendo, eh os revele mi plan, eh ay, os revele mi plan, eh vale vale, vale y ahora os vengo por un montón de CDR, eh vale, vale oh, yo revele mi viejo plan, eh estoy furiosa vale, voy a tirar ya torre y así me puedo mover por el mapa, eh yo así me puedo mover por el mapa como digo, eh o sea, no estaba mirando vale, vale, vale vale, vale, vale lo siento, amigo lo siento, no hay con hoja del rey porque lo juego mucho mejor que tú no hay con hoja del rey porque es que lo he hecho con molto migliore molto migliore como he caído en el viejo bike, eh ¿tú pensabas que iba a perder? ¿a que sigo el fuck? ¿a que sigo el fuck? que el que te ha dicho va, no pierde va a matar al viejo ¿a qué lado que lo has pensado? imposible imposible completamente imposible completamente ¿sabéis por qué? porque él nunca ha tenido este matchup pero yo sí lo he tenido muchas veces entonces yo sé cosas que él no ¿dónde está el vídeo? lo estoy petando cuando lo necesito ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el vídeo? ¿dónde está el vídeo? lo estoy petando, eh ¿dónde está el vídeo? vale, vale ¿dónde está el vídeo? ¿dónde está el vídeo? no hay nada que me dedico 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 eso es la siguiente partida se sacó lo estoy petando esa fue esa fue gracias Lucy, mi niña sé que siempre pude confiar con usted lo estoy petando dame el graspito, anda dame el graspito, anda que es para mí lo estoy petando vale, vale, vale Vale, vale Gracias, Golfo Gracias Eh, se lo agradezco yo a usted Así que los dos contra el Vecchio, eh Ah, así que queréis jugar los dos contra el Vecchio, eh Ah, vale, creo que os entendí Ah, vale, creo haberos entendido Oh, no creo haberos entendido Así que queréis jugar los dos contra el Vecchio, eh Ah, creéis que por ser dos Creéis que por ser dos podíais con el viejo, eh Oh, no os queda LOL a vosotros Oh, no os queda LOL No os queda LOL a vosotros para poder matar al Vecchio Oye, no tenía esto Oye, espérense Ay, espérense Si puedes verme ya estás muerto En ese mod En ese mod de santamente estoy, eh Vale, vale, vale O sea, pero no han tirado por algún arzón un inhibidor Ni me he dado cuenta Es que han tirado un inhibidor, eh Es que han tirado un inhibidor, eh Atrápala, eh A mí lo que me gusta es dar hostias como panes Hostia, vaya hostia lo he metido Pues tiene esto cargado Tenía la lanza del Chojin, eh Hostia, me tenía la lanza del Chojin Vaya hostia lo he metido El cojones ¿Qué cojones? Saca un 30% de vida El del guantazo, eh Hostias ¿Quién lo hubiese dicho, eh? Ah, bueno, me pregunto yo ¿Quién lo hubiese dicho? Si, no soy hacia la rueda ahí A mí siempre me ha gustado Dar hostias como panes Vale, vale, vale Vale, vale Hay gente hablando Hay gente que está hablando ya De la llamada Topgap, eh Espera, eh Bueno, denuncia eso Yo hay gente que la estoy escuchando Que yo estoy hablando De una dichosa Topgap, eh Vale, vale, vale Vale, vale A ver, me voy Porque sé que no está solo, eh Cuando se acerque a este Representáis todo lo que odio Como te ponlo, hijo Como te ponlo, hijo Ay, como te ponlo, hijo Como te ponlo, mi niño Como te ponlo, mi niño Coche, ¿qué ha pasado? Tiene que ser buenísimo, eh Ay, ese siempre será, ese siempre será genial, eh Ay, ese siempre será genial Vale, vale, vale Vale, vale, vale Necesito esto, eh Esta partita Dar algo de MR Esto va a ser Pues esto será Ah, bueno, esto mismo Esto me parece Molto, ven, eh Pelea de Borbio O sea, lo reviento Si no es que no tiene tiempo Ni para pegarme Entre todos los CC que le meto No, no, ahí no puedo tirarte Espera que sí Oh, Dios Oye, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buena suerte, amigo Buena suerte, amigo Solo que sí Ah, te la deseo yo Ah, te la deseo, hombre ¿Cómo lo he echado? No, no Fácil, fácil Mucho fácil Mucho fácil ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo tiene su viejo cuerpo ahora mismo? ¿Cómo se te...? Es increíble lo que hago con este campeón Es un completo sin sentido Es un completo sin sentido ¿Cómo lo xogo, eh? Es un completo sin sentido ¿Cómo le xogo, eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Gracias.